Entender el tema de lo migratorio como un proceso en México llevaría a darnos cuenta de que no es algo coyuntural, sino que ha sido parte de la historia misma del país y sobre todo a finales del siglo XX fue un tema que en términos del tránsito migratorio que es parte de lo que se ve más y a veces es donde analizamos mucho de nuestra mirada pensando en la migración, pero en realidad con la migración tenemos que ver también las comunidades de extranjeros que radican en un país, las personas que se naturalizan, por ejemplo, es una categoría muy interesante dentro del ámbito de estos estudios, pero hay que entender una cuestión, la manera como vemos el tema de lo migratorio en general o por procesos que yo diferenciaba, también habla mucho de la cultura política de los ciudadanos de un país, en el caso de México, pues te habla mucho de las resistencias, de las visiones a veces acartonadas que tenemos en términos de la xenofobia o la xenofilia también, y entonces la manera también como se analizan procesos, por ejemplo, hablaba yo del tránsito migratorio y tal vez esta experiencia de limbo, que las personas empiezan a esperar y esperar en la frontera norte porque hay una circunstancia muy difícil con Estados Unidos que no les permite solicitar asilo en aquel país que es donde quisieran estar, pero que tienen y se acaban quedando en un país como México, pues te habla de situaciones que no es propiamente lo migratorio, sino que también ahí es la geopolítica, también tiene que ver con las decisiones de Estado, de cómo atiendes a estas personas, qué hacen nuestros propios gobiernos locales y a nivel federal, y la otra es cómo reaccionamos como sociedad, y a veces lo más interesante de la migración, en términos de estudios, es ver la otra parte, las sociedades respecto a eso que llamamos migrantes, ¿no?